¡Aquí hora nos despachan! No sé ¡Abran el baño! ¡Entren a la sala! ¡Permiso! ¡Buenas noches! ¡Tengo sueño! Oye, dame la 4 La 4 ¡Ahora sí que me pongo las pilas! Dame chiqui ¡Chiqui, llámame los tarodores! Oye Oye ¡Oye! ¡Buenas noches! ¡Abran! ¡Pero para qué borrón! ¡Pero para qué nos tocás! ¡Cabrón, la directora! ¡Abran! ¡El carno fue mi perra! ¡Anda, andame! ¡Cuajado! ¡Cállese! Oye, yo quiero salir más de recreo ¡Bien, tú! ¡Con los terroristas! ¡Con los terroristas! Hoy hay entrega de notas. Te amo.